253, párrafo 6, 258 y 266. El próximo martes 14 de mayo se tiene programada la llegada a Puerto Vallarta a las 4 de la tarde de la documentación y las boletas electorales para la jornada electoral del 2 de junio, por lo que en sesión ordinaria del Consejo Distrital 05 del INE se aprobó al personal que auxiliará en las actividades de conteo, sellado y agrupamiento de estas, así como la integración de las cajas de los paquetes electorales. Este jueves se llevó a cabo la décima sesión ordinaria del Consejo Distrital del 05 del Estado de Jalisco del Instituto Nacional Electoral INE, en donde se aprobaron algunos acuerdos importantes para el desarrollo del proceso electoral 2023-2024. Entre ellos fue la aprobación de los mecanismos de recolección que ayudarán para que los paquetes electorales de las casillas lleguen a la sede de los consejos correspondientes. Asimismo se aprobó a las personas que estarán apoyando en las casillas especiales debido a que se manejan equipos de cómputo y estos necesitan capacitación. Asimismo se aprobó al personal que va a auxiliar en las actividades de conteo, sellado y agrupamientos de las boletas electorales, así como la integración de las cajas de los paquetes electorales, toda vez que las boletas estarían llegando el próximo 14 de mayo, informó María Cristina Cruz Hernández, vocal ejecutiva de la 05 Junta Distrital. Tenemos la programación hasta ahorita, hasta el momento de que el 14 de mayo nos va a llegar la documentación electoral y van a llegar las boletas electorales. ¿Y eso sabía a qué hora? Tenemos una hora aproximada que va a llegar aproximadamente a las 4 de la tarde, sin embargo, por cuestiones que pudieran estar fuera de nuestras manos, por ejemplo, alguna cuestión de tránsito o algún retraso en otra entrega. El traslado y resguardo estará a cargo de la Secretaría de Marina, Semar, o bien la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, debido a que las boletas electorales son una cuestión de seguridad nacional. Cuando llegan las boletas, lo que hacemos primero es eso, el conteo sellado y agrupamiento, vamos a contar que sí llegan todas las que dicen el paquete, ya después nos van a apoyar también a sellarlas, el personal que ya está aprobado y ya se agrupan, es decir, se dividen por los folios, por el número que corresponde a cada paquete, se meten cada paquete, los resguardamos en la bodega electoral, se sellan y ya posteriormente en la semana previa a la jornada electoral, ahora si ya se hacen estas entregas a las presidencias de mesa directiva de casilla, ya se abre la bodega y se van entregando conforme nos dieron el calendario y la programación. En cuanto al número de boletas, se sabrá unos días antes de que lleguen a esta junta distrital. Con imágenes de Ixia Rodríguez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.